Este año, el área de tecnología, junto a los directivos de la ciudad de Cadora, traen a nuestros ciudadanos la asignatura de tecnología informática. Un espacio lleno de innovación, creatividad, pero sobre todo, de gran formación académica a través de las tecnologías. Bueno, pues las actividades que estamos desarrollando, por ejemplo, es de un dibujo en Paint, que se llama el dibujo feo. Pues ese personaje lo dibujas y existe una aplicación que se llama Anime Dragon, que anima a ese personaje y que tú hiciste. Como por ejemplo el mío, que ya lo dibujé, lo pasé y tiene diferentes animaciones que uno después puede descargar y pues uno ahí se divierte mucho. En nuestra materia académica nos abarcaremos a un viaje lleno de aventuras, donde estaremos explorando un mundo de innovación, creatividad, donde ellos convertirán y darán soluciones tecnológicas, donde imparten positivamente en nuestras vidas, dando lógica y solución a muchos problemas sociales a través de la tecnología. Tenemos que primero crear unos muñecos con plastilina, y hacer como los cambios de su cuerpo, del muñeco, y los grabando con varias fotos hasta llegar a como un video seguido. Experimentaremos con el mundo de la realidad virtual y aumentada. Hemos entrado en una etapa en donde es inevitable estar conectado tecnológicamente. Y estamos a puertas de entrar a un metaverso en donde muchas cosas que normalmente hacíamos aquí presencialmente las vamos a pasar a hacer en ese tipo de máquinas. Entonces me pareció bastante interesante como que ir aprendiendo desde un comienzo cómo usar eso. Nos convertiremos en nuestros propios maestros de la ofimática, donde también dominaremos lo que es el Word, el Excel, el PowerPoint, para comunicarnos de una manera efectiva y crear presentaciones impactantes y dinámicas. A mí me parece que es una clase muy interactiva, porque aprendemos formas más fáciles de hacer estadísticas, de hacer gráficas, aprendemos cómo hacer fórmulas en Excel y es mucho más fácil que tenernos que poner a dividir en una hoja para poder hacer gráficas. Me parece que la clase es muy chévere y muy interactiva, el profe nos explica muy bien, podemos usar los nuevos computadores de la ciudad educadora. Ojo, si yo no quiero trabajar la dona y quiero manejar columnas como la que tengo acá, van a ir donde dice estilos de gráficos. Me parece importante manejar aplicaciones como Excel que nos pueden ayudar a mejorar nuestros aprendizajes sobre la tecnología, sobre las empresas, sobre calcular las tablas, el precio mínimo. Ahora, ya tengo los días trabajados, ¿cómo hago para saber si el fallo 15, 20 días y ahora necesito hacer un tipo de, ¿de qué? Multiplicación. Aprenderemos a programar y a jugar. Me gusta todo de aquí por las programaciones y los juegos que hacen y las buenas explicaciones que da el profe. En la programación la idea es también solucionar el problema pero también darle una ventaja para llegar a un objetivo. Ahora, si se dan cuenta, el robot solo está aspirando las indicaciones que Jorge le va a dar. En este caso, ustedes me van a programar a mí. Yo soy el robot de Lightbot, solo puede gastar alrededor de 6 flechas. De flecha a la derecha. De flecha a la derecha. ¿Cuántas flechas le ha gastado? Dos, 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 dos. ¿Salto? ¿Salto? No. Pues no sé, si las despichas no le importan. Ahora pregunta, ¿pase? No. Y me di cuenta que no era, ahora, por las que más de una. ¿Cuántas había en la casa? Dos. Ahora, ¿sirvió? No. ¿O se han perdido? En esta clase hemos aprendido a programar, movernos izquierda, derecha, avanzar y saltar. Tendremos diseños e impresiones 3D. Nos adentraremos dentro del mundo del diseño y la arquitectura. En el ciclo de hoy, seguimos con las clases de arquitectura. Y ustedes que son el sistema de ingeniería, vamos a hablar con el sistema de ingeniería estructural. Ahorita estamos realizando un puente mediante el programa Mechabricks. Este puente, pues, será capaz de soportar un peso en un punto. Pero aquí lo que queremos ver es nuestra capacidad de diseñar a partir de una imagen de un puente real. Como en mi caso, que escogí el puente de Inglaterra. Vamos a diseñarlos en nuestros computadores. Y como pueden ver, está tomando cada vez más forma. Creo que me parece una clase muy excelente. Puedes tú ser en algún punto el que diseñe para una ciudad un puente como este o algo mucho mejor que pueda aportar a la sociedad. Bueno, en este momento estamos armando un puente vehicular con fichas de Lego para ya formar más la estructura, como se vería en forma real. Aquí estamos haciendo la base por donde van a pasar los vehículos. Y, pues, la idea es acercarnos lo más pronto a la realidad, por decirlo así. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es unas estructuras para el puente que nos inspiramos del puente de Estados Unidos-Florida. La finalidad de este puente es construirlo con un boceto y, si está bien, pues, hacer uno mejor con estos materiales o con otros materiales que sean adaptables a las construcciones que estamos haciendo. Estamos en la estación de dibujo. A mí se me pidió tratar de retratar tipos de los puentes más hermosos que han habido. Y yo elegí el puente Ruyi, el cual es un puente que se encuentra en China. Lo que más me gusta es la oportunidad de innovar que nos otorgan en cada clase. En la CES creemos que nuestros ciudadanos serán pioneros tecnológicos, llenos de oportunidades hacia un futuro y resolver sus problemas cotidianos. En la CES somos primeros. Somos exploradores. Exploradores.